Hay unas chingas mujeres guapísimas, hermana, un cuerpazo de escándalo Hablando de cuerpo, ¿y ustedes que saben de la Aisha? Yo no sé, hermana Linda, pero lo más lindo que está, mira esa mujer es guapísima ¿Pero cómo habrá quedado así? Yo no sé, no habrá quedado así, hermana Linda, pero estas mujeres son hermosas Esa niña tenía espalda de camionero, esa niña tenía un cuerpo feisísimo Claro Sí parecía a un hombre con esas patas de águila Así como se quedó con cuatro parecía una mesa esa de compas Tenía una espalda de luchador, recuerda, tenía un abdomen que parecía, su perro toma agua No sé cómo ha quedado esa niña, no sé si el cirujano le habrá hecho bien, el transforme O ha quedado igualita, no sé Yo no sé, pero yo no me imagino cómo ha de haber sufrido ese cirujano A ponerle la espalda y los brazos a la loca que... Es como que ha operado una boca y maría La loca tenía espalda de hombre, ¿y eso? A la que actúa como hombre y más esta espalda de colchoneta que tiene no le luce Ni para... aunque el mono se avisa de sed No, no, no queda No, no queda, eso es verdad Oye, yo lo único que quiero ver es cómo queda Siempre Se hace la muy muy, la muy guapa, la muy linda Ojalá quede cada obvio porque si no... Ojalá sea obvio La destruimos La destruimos La destruimos Oye, esa no es la ancha Pero Slávez, se está acercando Hermana, pero esa niña debe de estar en su casa con esa faja reposando, está tomando su medicina Yo no creo que el cirujano lo haya hecho transformado tan rápido, que mira cómo camina Mira, yo te voy a decir algo Y si nadie gira y finge, finge Yo te voy a decir algo Para mí... Yo me imaginé un escalero, mira Pero espérate, yo creo que eso va a de ser la misma operación que se hizo la Rosa y la misma operación que se hizo la Kimi Millie Claro No se va a ver resultados Puedo ver que esa niña traga como... Como de a bulancho No, estás equivocada Maión Yo le veo... Pero mira, tú estás ciegas, mira que una escalero, saca, se le ve hermosísima Ay, no, pero ya viene, ya viene Mira, ahí viene Sánchez Venga, venga, venga Te iba diciendo ¡Vamos! ¡Y ya, venga! ¡Gracias! Hablando al Río de Roma ¡Y mira quién se asoma! De una modelo De una modelo que se parece a ti Que ha quedado el cuerpazo Igualito De una modelo que vas a quedar igual que ella Déjame ver cómo quedaste, a ver Me encanta, me has quedado el cuerpazo Obvio, chiquita Tú sabes que operarse con buenos cirujanos da buenos resultados Te lo juro Un buen trabajo han hecho Pero te voy a llevar para que te reglen esa nariz Oye, espérate A ustedes también las llevaré para que le hagan alguna Ya, ya, pero espérate, pero espérate Dime algo, ¿y no sufrió ese doctor Para operarte esa nariz de mesón Que tú tenías? Esa espalda Porque ha quedado finita Yo era tan femenina Que mi cirugía solo puede meter cha, cha, cha y ya Ay, no, no seas hostal Si tú tenías borrando cuerpo Tenías cuerpo de hombre Finita, finita, finita Para mí que se ha puesto dos alambre Porque está demasiada fina Demasiada fina La deuda hasta que habla más de ti Dice que ni por más que te operes Vas a quedar femenina Porque aún sigues teniendo esos brazos de hombre Y esos pies de sembrador Así me dijo la Débora No importa, te llevaré Mira, para que tú veas que yo soy buena Y no tengo rencor con nadie Te voy a llevar para que te arreglen Esa nariz de carcuchera que tienes Ay, vas conmigo, ¿y? Hacemos dos horas Ay, no, ya, pero por Dios que yo quiero felicitarte Porque por primera vez Puedo decir que te veo Mujer Femenina Infinita Que he quedado O sea, que cuando tú me decías que yo me veía bonita No, no, no Es que tú te veías bonita Pero eso no quiere decir que el rostro Que el cuerpo lo tenías de o O sea, de mujer Por eso te digo que ahorita te veo femenina Yo también quiero ir hacia el cirujano Dilele a Edwin que me lleve Mira que yo estoy así, toda así como flaca Que me ponga un poquito aquí Ojo, no, todo cirujano te deja aquí Que me ponga un poquito aquí Mira, pero es que usted es cojuda Porque usted lo que se ha dicho Lo que se han operado usted Lo que se han operado a la Aisha Yo estoy como atacada, se los juro Como que le sacamos las fajas Para ver como que... Pero te das cuenta que no tiene niñito Pero yo le hago relajo a la Aisha Sí, ahorita le hacemos relajo a la Aisha Porque no nos llevas a operar a nosotros Ya, pero váme, lo sé Pasemos asiento Te veo bonita, cuerpazo Ya, pero y tú no reposas Yo soy recoco, obviamente Lo que pasa es que yo ya vestí un poco mejor Y tú sabes que el encierro como que cansa Yo no me llevan Vamos a llevarlo a un lugar especial Vamos a llevarlo a un lugar especial Vamos que va Te vamos a hacer lucir Porque hoy día te veo bien, mujer Y por lo que he quedado con ese cuerpo Que parece un abismo ¡Muy bien! ¡Gracias!